Luma impresionante, ¿verdad? ¡Uy! Así es, ¿cómo lo haces? Estaba ahorrando dinero de los almuerzos escolares. Vienen en paquetes pequeños. Por lo tanto, debo reabastecer mi colección de polígrafos. ¿Qué hora es ahora? ¡Es hora de los dulces! ¡Es casi primero de septiembre! ¡Hora de ir a comprar papelería! ¡Casi me olvido de los dulces! ¡Hola de nuevo, chicos! Me gustaría mostrarles lo que sucedió con la fuente luego de usarla con el jabón de candurina. La mezcla devoró todo el revestimiento de abajo. Y casi creó un agujero aquí. Chicos, ¿quién de ustedes sabe por qué pasó esto? ¿Por la candurina o por el jabón líquido? ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Es un lápiz sin fin! ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Ya veo! Tuve uno así en mi infancia. ¿Y fue linda? Bueno, sí. Justo así. ¡Genial! Valera, ¿de dónde sacaste el dinero para pagar esto? Te lo contaré luego. ¿Y si lo hacemos como un solo lápiz? ¡Oh, guau! ¡Qué lápiz tan grande obtuvimos! ¡Qué genial! ¡Toma! ¿Qué es eso? Esta es mi máquina de impresión. ¿Sí? ¿Y cómo funciona? Colocas el papel, giras el mango y retiras el dinero. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Lo colocamos, rotamos. Bueno, ¿y dónde está? Creo que lo coloqué mal. Va despacio. ¡Oh, guau! ¡Genial! ¿Cómo es esto posible? ¡Eso es magia! ¡Ey tú, señor mago! ¿Por qué el papel parece falso? Me pregunto, ¿cómo funcionará esto? Veamos qué hay dentro. ¿Qué es esto? El oso resultó ser un ladrón. ¡Un mago! ¡No un ladrón! ¡No te confundas! Oh, y esto es, una vez más, una tontería. Un lápiz nunca visto antes. Cables diferentes de color. Ok. Bueno, intentaremos sacar el soporte de tinta en la abertura. No, no encaja. Se rompió. ¡Ay, Pasha! No te confiaré. Nada de valor. ¡Dámelo! Oh, álbum de gatitos. Un álbum con gatitos para ser exactos. Hermoso. Puedes dibujar en él. ¡Valera, devuélvelo! ¡Ey! Ahora intentaremos decirlo de otra manera. Justo así. ¡Uy! ¡Qué extraño lápiz es este! Esto es simplemente hecho a mano. Entonces dibujaré con plomo a lápiz liso. Sin lápiz. ¡Oh, Dios! El plomo se divide en mis manos. Es todo. El álbum no es genial, pero el lápiz no. ¡Mira lo que compré! ¿Qué es esto? Es una grapadora. Se ve genial. Debes poner las grapas aquí. Esto es algo bastante bueno, debo decirlo. ¡Ey, oso! ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Lo disfrutaste? Es todo. Sigue disfrutándolo. ¿De dónde saca el dinero? No te diré. También compré. Un caballo en un palo. Castores y ardillas. ¡Qué divertidos bolígrafos! Y también liebres, las pequeñas y las más grandes. ¿Cómo puedes estudiar cuando tienes bolígrafos como estos? También hubo otros. ¡Oh, un cerdo con ojos! Aunque los ojos no se salen solos. Parece que está roto. Pero este cerdito se ve bastante increíble. Escucha, tengo una pregunta. ¿De dónde sacaste el dinero? Estaba ahorrando en almuerzos escolares. ¿De qué almuerzos? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Tengo un ganso peludo! Ya tuvimos algo como esto una vez. En caso de que no te guste el peludo, también tengo un calvo. ¿Por qué no me gusta? El peludo es más divertido. ¡Pasha, dame un cuac! ¿Sabes? Supongo que es demasiado pronto para que se rompa. No es lo que dije. ¡Presiónalo! ¡Guau! ¡Genial! Es lo que yo llamo un bolígrafo genial. Un bolígrafo divertido. Y ahora este ganso peludo se va justamente para acá. ¿Y ahora qué es esta cosa? Bueno, vamos a verlo. ¡Ah! Ya sé lo que es. Es un afilador de lápices en forma de llama. Bueno, comprobemos cómo funciona. Tráeme los lápices. ¡Toma! ¡Dámelos! ¡Uh! ¡Qué belleza! Incluso tienen diamantes. ¡Comprobemos ahora! Bien. Me pregunto, ¿cómo se abre esto para sacar la basura? Aquí vamos. ¡Ah! Ya lo veo. Es justo así. Y esto va por acá. ¿Has visto un oso en un cactus? Otro bolígrafo, ¿cierto? Genial. El soporte es delgado como me gusta. Chicos, ¿a ustedes cómo les gusta? ¿Delgado o grueso? ¿Hm? ¡Atrápalo! ¡Mmm! Un cactus. Pero diferente. Vamos a abrirlo ahora. Miren eso. Es un bolígrafo divertido. Pero este es un rayador simple. Empaquetado con una regla. Sí, sueña, Pasha. Es simplemente un inserto de papel. ¿Te gusta? También he ordenado un dragón. ¿Qué dragón? ¿Te asustaste? No. Escucha, oso, será mejor que me digas de dónde sacaste el dinero. No hay ninguno allí, de todos modos. No seas grosero. ¡Uy! ¡Ey! ¿Por qué hablas así? Continúa así y me llevaré el dinosaurio. Recupéralo ahora. ¡Ladrón! Eso no es justo. Bueno, el bolígrafo es genial. ¿Y saben qué, niños? Pueden quitarle esta bestia e intentar ponerla en el dedo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es algo divertido. Puedes hacer así, girarlo a la izquierda, a la derecha. Oye, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Por nada, solo pregunto. Me pregunto, ¿qué son estos agujeros de su cuello? Chicos, tal vez ustedes sepan para qué funcionan. Mira, compré un gato genial también. Y fueron dos manos para ello. ¡Uuuh! Es muy genial. ¡Uuuh! Eso no es todo. También he traído algo genial. Una pata de gato, un gato que se arrastra y una salchicha. Ok, ¿qué es esto? Es un sacapuntas. ¿Y qué es esta salchicha? ¡Guau! ¡Qué gracioso, chicos! Esto es un borrador. Y esto no es un gato. Es un oso. Y además tiene dos de estos. No, es un gato. ¿Cómo va a ser un gato? Toma, míralo. Esto es un gato. Y este el segundo. El mismo gato. ¿Apostamos a que es un gato? Sí, claro. Gíralo. ¡Oh! ¿Cómo es eso? Está estupendo. Es todo. Perdiste. Un oso de esta forma. Y un oso de esta otra. Sí. Me pregunto qué tipo de tinta tiene. Ay, ¿y dónde está? Ah, está del otro lado. Sí, es un bolígrafo elegante. ¡Guau! Y un silbato de este extremo. Genial. ¿Dónde están mis dulces? Toma. Gracias. Y esto es para ti. ¿Y qué es esto? Parece un dulce que acabo de regalarte. Es lo que yo llamo un buen borrador. Miren, chicos, ¿cuál les gusta más? ¿La rueda? ¿La salchicha? ¿O la de rayas? Esto también lo compré. Todo esto es para mí. Oh, se ve bien. Supongo que son marcadores. Y este es el que más me gusta. Echemos un vistazo al segundo set. Bueno, también se ven muy bien. Ey, Valera, ¿me has comprado algo? Toma. ¿Qué es esto? Esto es para ti. Son marcadores con bigote. Qué graciosos. Aunque no sé qué marcar con ellos. Pero estoy contento de todos modos. Gracias, Valera. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero para todo esto? Este gato también es para ti. ¿Para mí? Sí. Gracias. Bolígrafo genial, ¿verdad? Me gusta. ¿Has visto este lápiz genial? ¿Para qué lo necesitas? Para pintar. ¿Qué cosa? Míralo. Es genial, ¿verdad? Ok, Valera. No me quedaré tranquilo hasta que me digas de dónde sacaste el dinero. Consigamos 100.000 likes y yo les diré toda la verdad. Esto también es para ti. Bueno, es algo. Algo respetable. Un bolígrafo de metal. Y algo pesado. Es mejor que pruebes la forma de cómo funciona. ¿Y qué hay de esto? Genial, ¿verdad? Oye, tú.